Déjame que te cuente las ideas y la experiencia que tengo para lograr mi proyecto de vida y de emprendimiento, para seguir mirando mi retiro con ganas y esperanza. Pero déjame que te cuente también las diferentes realidades de nuestra generación plateada en el Perú. Es por eso que hoy necesitamos tu apoyo para cambiar los estigmas y enfrentar con juntos los desafíos de nuestra sociedad, apoyando a que cientos de adultos mayores a 55 años de Lima y Ayacucho puedan lograr sus sueños y objetivos para una vida digna. Déjame que te cuente que juntos podemos lograrlo. Adiós. 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 Adiós.